7 Ideas fáciles hechas a mano para la decoración en la Navidad Primero, saque el estrés de la Navidad y sorprenda a sus invitados con nuestras divertidas y festivas ideas de decoración casera. Estrella de origami Conviértete en un maestro de origami y pon tu papel de embalaje festivo sobrante para un buen uso con estas decoraciones colgantes estrella. El perfecto desorden de artesanía libre para disfrutar enfrente de algunos de Navidad Chisitelli, se ven encantadores colgados sobre las ventanas. Segundo, el fos de cono de pino A los pequeños les encantará involucrarse en la fabricación de estos adorables duendes de cono de pino, con bufandas de fieltro y patas limpias de tubo flexible. Cuélgalos en su árbol de Navidad de modo que puedan guardar todas sus precisas. Averigua cómo hacer los duendes del cono del pino. Tercero, fotocorredor de mesa Si una imagen habla mil palabras, este corredor creativo de la tabla está seguro de conseguir a gente que habla. Vea cómo hacer un corredor de mesa fotográfica. Cuarto, exhibición de la lámpara, de la lámpara del aro de Hula Es posible que no sea muy hábil en el uso de un aro de Hula, pero no lo pase a su vecino todavía. ¿Por qué no girar algunas luces de hadas a su alrededor para hacer una impresionante pantalla de luz que sorprenderá a sus invitados esta Navidad? Quinto, bolas de cuentas Vea su árbol de Navidad una sensación invernal maravillosa con estas chucherías y el efecto de la helada. Tan fácil de hacer, todo lo que necesita son algunos globos, pegamento, cuerda, cuentas y un... Sexto, pieza central de arándano Tenga usted mismo una Navidad muy ver y con estos entarpisis festivos. Arreglado simplemente por la capa de sal, arándanos y hojas estacionales, puede retocar su mesa de Navidad en cuestión de minutos. Séptimo, porta tarjetas de Navidad Tienes tantas tarjetas de Navidad que no sabes qué hacer con ellas. Elija sus favoritos y transformar una percha de ropa de alambre en una pantalla móvil maravilloso, completo con adornos y decoraciones. Si tienes alguna interrogante sobre este vídeo, por favor déjala en los comentarios, trataremos de responder a la mayor brevedad posible. No olvides compartir este vídeo en Facebook, Twitter y Pinterest. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!